Pues nada, sin más dilación, vamos a ir a ver qué nos deparan aquí con Voltor. Electrode. ¿Por casualidad os he oído hablar alguna vez de un Pokémon llamado Cresselia? Por supuesto, lo dudo muchísimo. Pero no pierdo nada por preguntarlo. Pues claro que sí. Bueno, que no se te suba la cabeza. Aunque haya sido mera suerte, has logrado derrotarme. Así que evidentemente, un mínimo conocimiento de Pokémon sí que posees. Se dice que Cresselia encarna el creciente lunar. Y según los rumores, quien duerme junto a una de sus plumas lunares sueña con cosas maravillosas. Sí, sí, muy bonito. Si no fuera porque le ha dado por usurpar la arena de la luna donde descansa mi querido señor de las cavernas. El pobre Electrode está tan a disgusto que se ha esfumado sin dejar rastro. Tal es mi preocupación que me es imposible conciliar el sueño por las noches. Por eso estás aquí, ¿no? Estoy en un sin vivir desde que apareció esa luna voladora. ¿Te ves capaz de capturar a Cresselia y hacerte con una pluma lunar, jovencito? Captura a Cresselia para que el pobre Electrode pueda recuperar su legítimo hogar. Aunque en el fondo me halaga que se haya apropiado de la arena de mi señor. Y no otra. He de admitir que tiene un gusto exquisito. A ver dónde está Cresselia. A ver dónde está Cresselia. Cresselia. Wow. Tengo que lanzarle algo. Me puedo mover... Lo mismo que ella. Tengo que darle... No fastidies que tengo que darle. Con las mierdas estas... Le he dado. No sé si con lo que debía o no. Pero le he dado. Vale. Onda Trueno. Sin lugar a dudas. No me acuerdo de qué es Cresselia. La verdad. Vamos a ver qué tipo es. Es psíquico, puro y duro. Colmillo a rayo. Se me ha fastidiado la capturadora. Un segundito. Ahí estamos. Un triturar rápido. Y otro triturar rápido. Me lo va a matar. Me lo mata, pero... ¿Le daré al lunar? No, tío. No te cures. No cambio nada. Así que un triturar normal. No. Cago en la mar. Me lo mata. Vamos con este. Voy a hacerle un puño a trueno. O un rayo. Vamos a hacer... Es que yo creo que esta tendrá mejor... Puede paralizar. Vamos a ver. Un rayo normal y corriente. Está oculto. Psicocorte. Joder. Tío. Dos veces no puede ser. Y aún encima me hace un movimiento fuerte. Me lo mata. Samuro. Uxxi. Pero Uxxi no le va... No le va a dormir. Lo que es peor. No le va a bajar vida. Hipnosis. Pues sí. Sí que no duerme. Vamos a probar. No pierdo nada por probar. Gasto una pokeball. Una ultra. Nah. Sabía yo. Fuerza lunar. Poder fortalece al usuario. Su ofensiva. Es mayor que defensiva. Aumenta. La primera en caso del contrario. Aumenta la defensiva. La defensiva ha aumentado. Joder. Y se oculta, tío. Le quito una mierda, eh. Ya que me lo mata. Y me va a atacar dos veces. Buah. Fuerza lunar. Me lo mata. Estoy en serios problemas, eh. Estoy en serios problemas porque... No le voy a dar capturado, creo yo. Se escapa, tío. La guardia lunar. Se cura. Ya no está somnoliento. No tengo con qué cambiarle el estado. Vamos a hacerle mordisco normal. No, tío. No puede ser. Tiro rápido de psíquico. Dos veces psíquico. Se los aguanto. Tiro. Mordisco. Tío. No puede ser. Ah. Y es que uno encima me ataca a ella. Venga ya, tío. Samurok. Pulso umbrío. Es eficaz, pero... Es un puñetero legendario. Vamos a darle uno normal. Vamos a ver. Temiado, chaval. Capturado. No lo entiendo. No entiendo esta captura, tío. Pero bueno. No me quejo. No me quejo. Tabla oscura. ¿Qué me da la tabla oscura? De tipo siniestro. Qué bien. Vaya, vaya. Esperaba que nos agraciara con una pluma lunar. Pero esta lusa de piedra emana una energía peculiar. ¿Puedes sentirla, joven? Es posible que solamente compartas sus plumas con aquellos que de verdad las necesitan. He de admitir que lo haces bien. Normal que... Por otra parte, teniendo en cuenta lo alto que estaba el listón cuando venciste a un servidor. Si Letraud y yo queremos seguir mejorando, no se me ocurre un mejor oponente que tú. Será mejor que vuelva al poblado y comparta con los demás el verdadero significado de las plumas lunares. ¿Vale? Vale. Por aquí sale un Pokémon. No me genera duda. Por ahí no debería poder subir. O no debería subir, yo creo. Vale. Pero vamos a subir este trocito de aquí. Yo creo que sí que podré. Para ver desde arriba si veo algo. No, no me deja. No me deja. Aquí sí. Vale. Esto es lo que quería. No se ve ninguno. No se ve ninguno. Vale. Vamos a darnos... Una vueltecita por aquí. Esas son hojitas. Aquí abajo sí que es. Aquí abajo sí que es. ¿Dónde está el unknown que me troleó? ¿Qué no me dejó en su momento capturarlo? Es la mayor de mis preguntas. ¡Oe, macho! Vale. Capturadísimo. Guardamos partida. Y ya tengo unos cuantos unknown, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, te lo pone arriba. Bobo. A ver, un Burmi amarillo, por favor. Vale. Ah, no. Es Wormadan, tío. No me lo puedo creer. ¿Por qué me tiene que salir Wormadan ahora? ¿Y oyes? Una cuestión... Una cuestión... De encontrar un maldito árbol... Un maldito Burmi amarillo. Estoy en la zona en la que salen... Wormadans amarillos. ¿Por qué no Burmis amarillos? No hay que ir de aquí sin un maldito Burmi amarillo. Para quitarme ya una petición de encima. ¿Entendéis? ¿Entendéis? ¿Entendéis esa frustración que tengo? ¿Qué es lo que está pasando? No hay que ir de aquí. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que está pasando? No hay que ir de aquí. No hay que ir de aquí. vamos con esto y listo no he curado o si no he curado soy bobo y nos aprecian árboles que tiemblan árbol temblorosos no mira, vamos a curar ahí vamos a curar aquí y listo, caristo estos son árboles que necesito que tiemblen carvenine alfa no me apetece antes de pegarme un buen golpe oye, no he cogido bolutas aquí, ¿no? me quedan muchas en esta zona a ver, un golbat estoy muy alto, ¿qué? como para enterarme de si se mueven o no no debería, ¿no? debería enterarme fijaros que yo creo que es esta zona la que menos recuerdo de qué cosas hay por medio a ver en esta zona que es la entrada deberían salirme burmish no veo árboles que se que se muevan eso es una caca de la vaca venga, un maldito burmi no pido tanto no pido tanto, creo yo o bolutas un poquito de consideración que no te estoy pidiendo un shiny mira hay un hair cross hay mierda y no le mato tío poco eficaz todo le mato de otra un hair cross de diursa alfa mira, una volutita quedan anda claro por eso no no encuentro en este en esta zona volutas porque me quedan dos venga, hombre unos arbolitos movedores movientes con burmis con burmis a ver si hay clefas si hay clefa de casualidad de casualidad vamos 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 que nos vamos 214 Pokémon digo eso qué maldita tortura tío no pido tanto bueno lo voy a ir dejando por aquí porque visto lo visto no me no me quieren salir no me quieren salir con creseli es más que suficiente qué maldita